LIDERASGO RURAL Miguel Alberto Charribastivas Felicitarlo por ser una persona maravillosa, por tener tantos valores hermosos con la comunidad, con el medio ambiente, con todos nosotros, y también es un gran padre, un gran esposo, y entonces son personas que hay que admirarlas y felicitarlas por tan hermoso programa que él hace y también por el beneficio que ha demostrado mucho. Miguel es una persona que se ha caracterizado por su liderazgo desde hace aproximadamente 10 años, que llegó a la zona, desde su trabajo, liderando el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, desde el Comité, tanto Catedral Arenales como el del Bayano, desde las Juntas de Acción Comunal y desde la Corporación Ecoturística del Bayano, que se enfoca en un desarrollo sostenible y empoderando a los habitantes. Él ha representado la voz desde la comunidad en el Consejo Municipal, liderando todos estos procesos desde sus inicios. Y además de eso, empoderando a nosotros como los jóvenes para participar de los procesos de planificación territorial, de planificación turística y de desarrollo como tal de la vereda.